bendiciones más bendiciones hermanos queridos otro mes otro mes ya vamos en este segundo mes de este año maravilloso que el señor nos ha dado la oportunidad de seguir de seguir juntos con esta buena nueva de cristo con estas gotitas del amor con estas gotitas del espíritu santo con todo estas lluvias del amor del señor que nos tiene ahí feliz contento unidos en el amor unidos en la oración y así hemos estado cuantos años ah bastantes años y seguimos hasta que el señor diga basta ya suficiente y me venga a buscar y vamos o tú estás gozando ya con el señor nadie sabe y vamos a estar gozando con él como gozamos aquí porque es nuestra preparación y tuvimos ah viendo ya como esta segunda primera de corintios terminamos con el resumen de lo que era el amor así que comenzamos el año con todo el amor ah el verdadero amor exactamente tú ya estás diciendo con mayúscula el amor que es especial el amor que todo lo perdona el amor que es bondad que es respeto ese es el amor verdadero que es entrega preocupación por el otro no está bueno y vamos a ver cómo empezamos este mes este segundo mes del año cortito así que vamos a ver y el el señor y el espíritu santo nos siguen iluminando y nos sigue yendo y en juan diez el pastor y el rebaño no el buen pastor vamos a ver quién necesitamos somos esas ovejitas que de repente nos descarriamos y cómo nos reencontramos ahí vemos con el señor y mira en juan diez tres nos dice a este le abre el guardián para que entre y las ovejas escuchan su voz él llama a las suyas por su nombre y la saca afuera del corral cuando han salido todas las suyas se ponen al frente de ellas y las ovejas lo siguen pues conocen su voz palabra de dios hermano querido se pone delante el pastor para proteger no como ese pastor asalariado que le pagan y está ahí bueno total ya que pase la hora y el problema de ella ya no hermano querido está ahí preocupada con cada uno le conoce su nombre te conoce tu nombre hermano querido tú eres la ovejita única especial para él y si nos acordamos más adelante cuando tú te descarrié él no va a decir bueno total ayúdate con toda esta otra me quedo con ella ella ya problemas ella ella eligió él no nos va a buscar y nos llama y nos saca nos saca de ese lugar que hemos ido que no corresponde nos sacan el amor y nos toman bracito y nos dice vamos 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 nos llevo mi corralito ahí donde existe el amor donde estamos aquí vamos no te escapes que es lo que vas a hacer solito te pierdes así que digámosle al señor hoy día que él es nuestro pastor que no se olvide nunca y que nosotros seamos dóciles y no nos alejemos hermano querido no nos alejemos de este corralito de este buen pastor que me tiene cuidándonos no nos vayamos con cualquiera que nos dice aquí y allá y hoy salimos y después volvemos agachadita así que digámosle gracias señor gracias por amarnos tanto y cada vez que me vaya trajame el bracito a reencontrarnos nuevamente contigo que eres el amor y la verdadera felicidad bien